¿Cuál es el día de hoy? ¿Por qué te pones lomo si no le pones lomo? ¿Yo qué sé? Yo no estoy tocando tu teléfono. ¿Qué dicen? Esperando la nieta. ¿Qué dices ma? Esperando la nieta. ¿A estas horas? Que ya que se duermen, que venga más rápido. ¿Qué dices que el amigo sali se lea la banca aquí? ¿Qué dices ma? ¿Qué dices ma? Esperada. ¿Qué dices ma? ¿Qué dices ma? ¿Qué dices ma? ¿En serio? Escuches, perros, escúchense. Muchos. No, no, no. 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 No, no. That's kind of like the pill but in the liquid form? Right. Yeah, liquid form. No, no. 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 No, no, no. Amor, ¿estás muy triste? ¿Lo hiciste? ¿Qué dices, feo? No. ¡Hola! ¡No, no, no! You've been lazy this whole time. No veo bien. ¿Cachetones? ¿No veo bien? ¿No le doy a mi? Como su mamá. ¿Qué? 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 ¿En serio, mamá? Parece que tenías soledad por mi pelo. No, pero casi no me dieron. ¿No? No. 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 Ay, chico. No he sido las manos. Ay, ay. Ay, ay. Qué guay. Ay, te vuelves a soñar. No. Ay. 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 ¿Cómo te sientes, Rosa? ¿Cómo te sientes? Ay. ¿Cómo te sientes? Qué guay? Ay. ¿En lo que estás mirando? Ay. Ay. No, eso no me pusiste escaso. No, no te estoy seguro. No, dije, ok. Pues ya cuando los dicen que avisan que ya va a ser tiempo, voy a dar mi bolsa de cámara y todo. No, nada, sí. Ok, I'm gonna take your temperature real quick, ok? It's on underneath your temperature. Y esta... Está bien, creo, y muy bien esta. Yo no quisiste grabar la tanda en el cielo. ¿Manda? No quisiste grabar la tanda en el cielo. Tantito más y no alcanzamos. No alcanzamos, en cuanto no más. No, el último bucón, ¿verdad? No, todavía como unos cuatro o cinco. Y íbamos subiendo el puente, para ir ahí bajando el puente. Cuando llamaste, que me hago la ayuda y me venga. Hay un poquito más. Tienes flujos. Tienes flujos pero no hay. Tienes flujos pero eso no hay. ¿Tienes flujos pero eso no hay que tienes? Yo no pienso. No, no, no. Tiene unas manotas, mi chiquilla, hermosa, preciosa. Esas son las anzanas ahí. Sí. Porque mi papá tampoco tiene manotas. Tiene los dedos bien largos, ¿eh? Bien grandes. Míos, mi son. Bueno, sí tiene la mano grande, pero no tiene la anzana de mí. Me da risa porque Adriana, sus manitos aquí me llegan. Casi le puedo hacer así. Adriana. Adriana. No, no. ¿Es feating time? ¿Cómo? Diles que tú tienes más experiencia. Dileme primero. Aquí me dice... Yohana me dice chichis inútiles. ¿A mí? Just take care. ¿Qué? ¿A qué es la verdad? ¿Tú para probar? Si no, ¿y es posible que la que traje era la misma? ¡Es una pequeña pequeña! ¡Claro verde! ¡Verdad! ¡Eso muy verde! ¡Es lo que estaba mirando! ¡Mamá! ¡My Dios mío! Ay, río mío. En la frente tiene mucho. Yo no sé cómo dices que los bebés no están tan preciosos. ¿No es que hermosura? Mi little fillita. Mi little flojita más bien. No me digas sea, papi. No me hubiera puesto así, mamá. You should. I don't know why you have that one. Ay, me lastimé. ¿Ahí, viste? Ay, ya ni las querían de ver en pedaz. Pues no. Todo así pasó. Es que su corazón de ella estaba baja por como se estaba posicionando. Tenía que revisar todo y bajó. Estaban mutiando de un lado para otro, pero ya estaba listo. Ok, para afuera. De un 9 al 10. Y yo nomás lo vi, miré y dije ¿Un poco así de rápido? ¿No lo dice? Ok, en unos 5 minutos. No, ahorita. Todo el equipo se vino. La doctora. Y así, yo estaba medio dormido, nomás estaba una. Luego entró otra. Luego, voy a revisar esto. Y le dije, ¿qué pasó? Gracias a Dios que vinieron, Rafa. Pues tienen todos estos monitarios. No, nomás aquí lo tienen todo afuera. Para ver. Mi mamá no me da de comer así. Tienes una baby y te doy. No, 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 no. ¿Qué? Ahora que le pongan Juanita Rosa. ¿Qué we talk about? ¿Jane Rose? Rosa, sí, Juanita. No, no, pues es que eso lo hicieron antes. Get Jane Rose. Sí, para no estar peleando, le vamos a poner, y yo dije, oh, sí. Rosa sí, Juanita nombre, pero Rosa, ya. A mí no me gusta, está muy choteando. Ay, pero a mi me gusta ese nombre, pero Juana no. Ay no, 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 no. ¿Y por qué no? No, no, no. Acá hay muchos Juana ya de la familia de Juana. Y luego a mí me pusieron ese nombre por mi hermanito que se murió, ni siquiera era mi nombre. ¿Entonces que iba a ser tu nombre? Y dicen que es malo repetir los nombres. Ay, sí, ¿por qué te ríe? Pero mira, no, porque dicen que a veces a usted le pasa algo a la persona que ha visto. No, mira. ¿Quieres estar chiquita? Sí. Dejándole... ¿Quieres estar chiquita? ¿Quieres estar chiquita? I'm hungry. ¿Quieres estar chiquita? Just let me know you want me to weigh her and stuff. It's up to you. Ok. Ok. And then, so, yeah, you take your time. So we'll weigh her, measure her, um, do her shots. And did you want a bath? Did I want one? Yeah. No, the baby. Sorry. Ok. I'll get that baby. Yeah, we'll get that all at one time. So, no. No. No, no. 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 I'll get that baby. No. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 I know. I'm sorry. Let's get your breath first. I'll wrap you up, and everyone can hold you, okay? All done, all done, all done. Let's put my bracelets on. All your jewelry's on. Let's put your eyes just dry off? Yeah, and then this is a security band, so it's an alarm system. So she should always be with you in your room. She should never leave your room. Yeah. Because they do everything, the hearing screen, they do everything in the room. But if she did go by an exit, like an elevator or the stairwell, then it would activate you. She's not going to walk off on this, right? I hope not. Haven't seen a baby walk yet. I hope not. It's okay, bye. It's okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ah, pues ya me está marcando mis detalles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya me colgó! ¡Ay, pues ya me ama! ¡Deja mezclar! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Hola, mamá Vicky! ¡Hola! ¡Hola, Javier! ¿Cómo está, doña Vicky? ¡Bien! ¡Hola, mami! ¿Ya vienes a nuestra hermanita? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Cómo está? Muy bonita, bien. Muy bonita, bien. ¡Ay, sí! ¡Se parecen tus cachetitos por ella! ¡That's about 20 photos! ¡Thank you! ¡Sí! ¡Ay, amigo! ¡Please! ¿Eh? ¿Why are you clinking or crying? ¿Quieres llevarlo? ¡Ay, de atleta! ¡Está bien! ¡Ay, de atleta! ¡Ay, de atleta! ¡Ay! ¡Ah, de atleta! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias a Dios. ¿Quieres un carry? Sí. Tiene un paquete. Se lo hagas. Ok, mi madre. Luego le habla. A ver, ¿también tenemos? ¿No la boca? ¿También hablamos? ¿También hablamos? Ya, después sí. Me llamo a la cabeza, ¿ok? Ahí está. Ok, bye. Ok, bye. No, no, no. ¿Puedo moverme a la cabeza? Move your arm a little bit there. No, this one here. We need to grab our head. Ok, bye. Ok, bye. ¿Chau a Jordi? Um-hum. ¿Have YOU showered? ¿Qué tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, my goodness. This is baby number two. That's number one right there. Hi, number one. How are you? Good. So it's nice to know that thing number two is boring. All right, so now thing number one and thing number two are going to drive mommy and daddy crazy? Yeah. Good. At least you have a good plan. How old are you? How old are you? You're seven? Oh, my goodness. You're going to turn eight. So you're going to third grade or second grade? Second. Second grade. Oh. She missed the cutoff. Oh, my goodness gracious. Oh, okay. That's good. When I was with the gay back, he's like from the father of Latina. Yeah. Interesting. No. Gay from El Salvador. No, Latino. No, Latino. Not Latina. You're Latina. You're Latina. You're Latina. So maybe he's Latina. I think he might be gay, so he's sort of Latina. And this lady, she's funny. She's Mexican. But like, um, uh, she, she's a little bit older and she was talking about how like, she's like, do you feel like there's a lot of people here that don't know what the heck we're doing and they don't have any experience in their life and they don't know anything about anything? Can you call me old? I said, like, I'm them. Yeah. I know. I'd be like, so. Album? That's cool. So you're starting with the labor and delivery, huh? Next, um, one. I don't know, at the end of this one. Nice. I'm excited. You're gonna get to see all this. All the questions that you pass on, she's like, I'll tell you. Right, yeah. Too late. And I'll tell you later. I know. Just one month too late. Two weeks. Your eyes follow the camera. Yeah. Yeah. She's very alert. She's super, super wet. Mm-hmm. Yeah. That's good. I think it takes a minute. Yeah. Yeah. Maybe because she, she was a little bit past her. She was in the oven that's been going on. Yeah. She's overcooked. She's overcooked. She's like, I heard all the gossip. I got dirt on all of you. It's so bad. It's so bad. You don't know now. It's like she has some water animals, but the same time she doesn't. I really feel like. It's too bad, it's too bad. Yeah, that's good. Yeah. I think she's just an hourglass. Yeah, I think she's going for these things. Yeah, she's a little bit at the time. So this is day two Little baby cacapixas She's a night owl Alice and Grace Moreno She doesn't like to sleep During the night But boy is she sleeping right now She just wakes up Eats and sleeps She doesn't burp But she farts This is lovely The toy is removed And it makes it work So much better So I'm coming I'm going to hear you Good What's that? Huh? Oh, you're going to do You got a truck in there Oh That's the shape of my head That's the shape of my head Grow hair Because it's gross You need a perfect ground I see You never paid attention Yeah That's you That's not me Your eyes My head is perfectly Someone told me once When I used to shave my head I was like Well, you have a perfect feeling of a strong head I was like Thanks I don't know what that meant Yeah I have a I have a sidewhip Sidewhip That's what I call it It looks a lot better on the camera Mm-hmm So you're a 21-pound baby Damn, so I'm like 300 pounds on the camera I see Is that where you're in there working at? No Make sure we'll be twins That's low What's your favorite part of this bed Besides one Be a patrol Drugs Drugs Getting high That's the worst part Give me her Come out Huh? Give me her come out Wanted her to stay in there long? No That should have been the best part I just didn't want to It's just weird It's like when she's out You're like Like It's just The pain stops Are they with you? Mm-hmm I wonder how much she lost Nothing Probably For sure you lost 7 pounds And all the water that you leave That's easily a good 2-3 pounds Because you leave a lot Well yeah That one time When I got up in the bathroom Holy shit And then when I got out I got up On the bed itself It's like two times And that third one was that And then all the blood afterwards When that comes out No look Small It looks small Smaller I thought they were a lot larger Maybe because of the track it says I don't know Can you give me the So I could swallow her I think it looks like it's stuck I think she was nothing to it What? I'm gonna tap stick Are you going to go? No You say Good job How much chunk of it? Huh? Which chunk of Now they're right there You want me to put them on? Can you get up like that? Yeah Can you get up like that? Okay You're about to You're about to No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!